Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es lunes 20 de septiembre del año 2021 y vamos a recordar que se dice 20, no 20, 20 es de venir. Eso me fijo yo mucho y la inmensa mayoría de los locutores de radio, periodistas y de televisión dicen 20 y dicen 30. Y no es ni 20 ni 30, es 20 y 30. A partir del 40 desapareces ahí, 40, 50, 60, pero el 20 y el 30 se dicen con la i. Es un matiz de mi faceta lingüística, ¿correcto? Un detallito más. Venga, hay que hacerlo todo a cabalidad. Pues hoy es este lunes que tenemos ya de los últimos días de verano oficial y vamos a hablar de una palabra muy importante y que está manipulada en estos momentos, claro, para no decirnos exactamente lo que significa. Es la palabra resignación. Resignación. ¿Qué nos dice el diccionario? ¿Qué nos dice cuando buscamos? Dice resignación. Aceptación con paciencia y conformidad de cualquier situación perjudicial cayendo en un estado de abatimiento, tal vez deprimido o decaído. ¿Correcto? Eso es lo que nos dicen que es resignación. Entonces, para nosotros, los vere, los seguidores vere, no es exactamente eso, ni mucho menos. Es todo lo contrario y mucho más bonito y enriquecedor, como vamos a poder comprobar leyendo una vez más de dónde viene esa palabra. Es que de esa expresión de Dios Todopoderoso surgen multitud de palabras que nos tienen que orientar a nosotros en nuestro camino. Leemos la Bibelé, escrita por Alexandre Eleazar y editada por Michel Rodellas Picola. Leemos la página 281, 281, en el versículo 316, y dice así. Está hablando Dios Todopoderoso a Dios de Alexandre. Añádeles, nuestro trono sublime dovina los cielos con sus numerosos globos. Rendimos cada día culto a todos ellos y te esperamos con ansiedad. Sein Or, grandísimo hijo. ¿Recuerdan? Sein Or. O sea, esta palabra viene de Sein Or. Lo vamos a escribir para que no quede la más mínima duda y los que no hayan visto los otros vídeos, pues sepan de dónde viene esta palabra. Sein Or. Sein Or significa Or es grandísimo, Sein es hijo. Grandísimo hijo, al revés, grandísimo hijo, ¿correcto? Sein es hijo, Or es grandísimo. De esta expresión de la lengua, dicha por Dios Todopoderoso a su nieto, que también hijo, por supuesto, pues surge esa palabra. De esa palabra nace Señor. El Señor. Señor, que hoy la iglesia católica todavía lo ha mantenido, se le llama Señor a Jesucristo. Señora, señal, seña, enseñar, tenemos que enseñar el buen camino. Enseña, insignia, alguien insigne. Señera en catalán, que es bandera, es la que representa a un lugar, a una tierra, a unos seres. Entonces, insigne, alguien que es insigne, es alguien que es una referencia para los demás. Signo, signar, que también significa afirmar. Entonces, toda esa serie de palabras surgen de esta expresión, que es maravillosamente de las más importantes que hay en la vivele para que nosotros entendamos. Por lo tanto, resignación, para nosotros, no significa aceptar con paciencia y conformidad cualquier situación perjudicial. La aceptaremos y las tenemos que aceptar y está en nuestro camino. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que deprimir o abatir o, ¿cómo decir, no?, o sentir deprimidos, ¿no? Porque resignación, fíjense ustedes, realmente lo que significa. Re, signo y acción. Por lo tanto, re, vamos a decir que es volver, signo, señales, el lenguaje de las señales y acción. Acción es nuestra acción, nuestro vivir, nuestro camino. Por lo tanto, lo podemos traducir como regresar a las señales de Dios con nuestra acción. Es decir, regresemos a lo que nos dicen las señales de Dios, a seguir las señales de Dios, a seguir las señales de Dios. Decimos regresar porque estamos en este momento, porque originalmente no era regresar, sino que significaba, porque sabemos que re también es ra, es pa. Por lo tanto, lo que significa es la acción de las señales vencen a pa, porque es al revés. La acción de las señales vencen a pa, es decir, si nosotros seguimos la acción, seguimos las señales en nuestro camino, es decir, recorremos el camino de acuerdo a las señales, para decirlo exactamente y correctamente, Entonces, pa no tiene que hacer con nosotros, porque siempre estaremos obedeciendo las señales que recibimos de Dios Todopoderoso en cada instante. Eso es cada instante. No hay que esperar un día determinado, ni una hora, ni un momento, ni un lugar, ni con quién. Es cada instante de la vida, cada segundo. Entonces, si nosotros siempre estamos con nuestra atención muy bien predispuesta a percibir las señales, tendremos la facilidad de interpretarlas directamente, inmediatamente, y por lo tanto aplicarlas en la acción. La acción puede ser un pensamiento, una palabra, un hecho, un movimiento, una llamada telefónica, lo que nosotros queramos. Pero eso es lo que significa resignación. O sea, en el momento en que estamos, como es el final y estamos muy perdidos, pues tenemos que decir que es volver al camino de las señales o a la acción de las señales. Es decir, tenemos que regresar a entender el camino de las señales, que es donde estamos nosotros. Estamos intentando aprender a sentir esas señales en nuestro corazón, que nos indica Dios Todopoderoso a cada instante. El canto de un pájaro, ya lo hemos dicho, una nube, el sol, una canción, alguien que se nos cruce en el camino, un imprevisto, una llamada no esperada. Cualquier hecho que nos ocurra a lo largo de nuestro camino diario, está detrás, detrás tiene, oculta una señal de Dios, que nos está diciendo, mira, esto es por esto. Entonces, claro, es como un puzzle. Esto es un... la vida de los veres es realmente un camino de señales. Es un camino de señales, yo ya creo que lo he dicho alguna vez, yo cuando empecé, y ahora también, cuando uno va a la montaña, va por los senderos, pues hay unos símbolos, unas rayitas, según como estén, pues es por aquí, no es por allí, esto es su vida, ahora, en fin. Pues todo eso, aplicado a la vida diaria, es un camino de señales. ¿Qué hace PAH? PAH nos da un manual y nos dice, mira, hoy tienes que hacer a las nueve esto, a las nueve y media lo otro, a las diez, tienes que estar en tal sitio, a las once tienes que pagar el impuesto. Todo eso es PAH, PAH, nos da el programa hecho, ya no tenemos que preocuparnos, además no lo dice. Nos lo dice muy contento, muy feliz. Mira, para que estéis más cómodos, un sofá, un asesor, una máquina que os hace el programa, la declaración, ya no tenéis que pensar, no tenéis que hacer nada, no tenéis ni que moveros. Pero no añade, caeréis enfermos, en depresión, y tendréis que necesitar, pero bueno, él dirá, ¿cómo? Como está todo previsto, tenéis un hospital, unos médicos, un abogado, toda la parafernalia de PAH, para decirnos que al final, él siempre se ocupa de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, como no necesitamos que nadie se ocupe de nosotros, porque somos responsables, tenemos que aprender, este es el reto más bonito que tenemos cada día, a seguir el camino de las señales. Resignación. ¿Correcto? Signo. El camino de las señales o del signo, de los signos, del mensaje de Dios. Volver a la acción de las señales. ¿Correcto? Regresar a las señales de Dios con nuestra acción. Así que eso es lo que significa resignación. Así que resignación es una palabra realmente muy importante para todos nosotros, y tenemos que estar siempre, en todo instante, muy atentos a la percepción que tenemos del exterior, a través de nuestros sentidos y de nuestra intuición. Hasta aquí. Muchas gracias, Escarri Casco. Agur.